Amor mío, amor mío, sé que te amándome cuando más te necesitaba Y te salvaste, quererte, y te fuiste de mi lado El tiempo pasará, los días y tus años Pero lo que tú hiciste conmigo, jamás podré perdonar Y la vida en la cabeza de mi pecho, jamás no podrá cerrarse Yo, mi vida linda De elegancia y la calidad de la primera guitarra De Freddy Minera Y la poderosa Manta que corazón ¡Qué bonito! Elizabeth Isla Leyes Jamás podré perdonarte, nunca podría olvidarte Lo que tú hiciste conmigo, no tienes tanto en nadie Jugaste con mi amor sincero, y luego me abandonaste Y tiendo quererme llamarte, fuiste mi otro amorcito Dejándome libre y triste Y ahora que ha pasado el tiempo, regresas arrepentida Sabiendo que en mi medida, jamás te perdonaría Recuerda que todo se paga, lo que se hace en esta vida Así es que sigue tu camino, aunque me duela en el alma Jamás podría perdonarte ¡Vamos! ¡Héctor y Roberto Parmolejo! ¡De la de la de la barba! ¡Héctor y Roberto Parmolejo! ¡Héctor y Roberto Parmolejo! ¡Con el estilo Aguantino! ¡Con Juanstino Rivera Guani! ¡Los vamos aguantando! ¡Con los amigos del barrio Valdano! ¡Ponigito! ¡Siempre cantando el barrio! ¡Suscríbete al canal! 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 Solterita, reina de mi alma No me niegues tu cariño No, no, no me niegues Chiquiáname tu amor Vente quiere mi corazón Solterita, prenda de mi alma Poquitos de Dios, corta tu vida Yo te ofrezco amor de mi vida Mi pobreza y sincero amor No me niegues, no, no me niegues Tu amor me voy a morir Chiquiáname tu mano Ven conmigo serás feliz Yo te juro amor para siempre Mi pobreza y sincero amor Y un saludo Para nuestros hermanos de Bolivia Chile, ay que buena Vente quiere mi amor de mi vida Poquitos de Dios, corta tu vida Y te ofrezco amor para siempre Mi pobreza y sincero amor No me niegues tu cariñito No me niegues, dime que sí Muchachita, dame tu mano Ven conmigo y serás feliz Un saludo Un saludo Para Pepe y gay Para esto Mercedino Alarcón Con el borrachante Imperial Cañete Imperial Cañete Que bonito No estoy llorando por ti Sino por músicos Que preguntarán por su parte ¿Qué tanto los quieres? ¡Sí, eres tú! ¡Para los muchachos! ¡De la banda! ¡La banda que por eso! ¡Siempre comprense, libera! ¡Y el reino a la vez! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Y desde allí, lejos de mi lado, lejos de ti, para nunca volver Pensarás que estoy sufriendo, que por ti estoy llorando Es por ti siendo los niños que sufrirán nuestra separación Siempre decías quererme, amarme, juraste a vos, nunca separarás Y ahora que a pasar el tiempo, seguro ya lo ayudaste Te cansé de mi pobreza, te detendí con todo el corazón Ay, qué dolor, me duele el alma Ay, los santos, el santo que por ti estoy llorando Mis lloros son por tus hijos Que preguntarán por por ti Mira que buena El sonido de la gracia de la banda La banda que corazón Soy Recuerdas que el amor es tiempo Nunca voy a cargarlo Yo no llamo la hora Yo no llamo la banda Yo no llamo la banda Y yo no llamo la banda Ya no llamo la banda Llegué de aquí, lejos de mi lado, lejos de ti, para nunca volver Pensarás que no existiendo, que por ti estoy llorando Por diciendo a los niños que cumplirán, la separación Siempre decías que me está mal, curas de amor, nunca separar Y aún hay ganas a mi tiempo, seguro ya lo he sentado Y cálcele de mi pobreza, que es que pide mi corto del corazón Hay que dolor de la alegría Agustín la primera, el ayunante, grandes salidos Alguiena Diego, para la acción Ocolores Samuel Marones, ya lo autorizan Para la tira, Julia Mizarreta Ya lo suena ¡Aquavamos! ¡Llevamos! ¡Aquavamos! ¡Ayacucho! ¡Junso! Puerto Marcos Cuando tus ojos tristes me miran al mío Cuando la realidad se vuelve fantasía Yo te amo Llegó un momento Para todos mis amigos La gente va a sentar ¡Ah, sí! ¡Vamos, chico! Recordando esos momentos Que vivimos en ayer No hay fuerza, no hace falta El cariño que me diste Como tú, nadie me dio Tanto amor y comprensión Yo engaño, sin traición Yo viví Como todo tu amor Habiendo perdido Esperando que regreses A que vuelvas junto a mí Solo quiero que me perdones Con el error me equivoqué Tanto amor, tanto cariño Que me diste lo de ayer Lloraré, lloraré Arrepentido Con tu amor Si no soy correspondido Un error Me equivoqué, amor Voy de pronto junto a mí Que te sigo esperando Y espero que me perdones Porque te amo con toda mi alma Tanto amor, tanto cariño 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!